¿Qué es el fútbol? Es urgente la victoria para nosotros. Me siento avergonzado con la gente de Alianza. Siento vergüenza de los resultados que hemos tenido. Y bueno, y lo tenemos que cambiar sí o sí. Y depende de nuestro trabajo y depende de la actuación del equipo el fin de semana. Pero obvio que teníamos expectativas para empezar diferente este campeonato. Estamos en un momento en el campeonato que si bien recién inicia, ya no podemos descuidar más la tabla. O sea, hay que sumar victorias para acercarse a los primeros puestos. Y bueno, tenemos esa necesidad el fin de semana. Él se viene preparando para jugar el fin de semana. Va a arrancar si la semana es normal. Hoy empezó muy bien la semana para él. Hizo todos los trabajos. Y bueno, esperemos que pueda estar en cancha la mayor cantidad de minutos posibles. Entonces, lo vemos muy bien. Y bueno, vamos a ver. La cancha es la que manda. Por ahora, él ha entrenado muy bien. Habíamos planificado que él jugara en esta fecha. O sea que bueno, si lo planificado se cumple, va a tener minutos. En el día de mañana va a estar entrenando con nosotros. O sea que bueno, vamos a ver cómo está. Él estaba entrenando en La Coruña hasta lo último que hablé con él. Y en estos últimos 10 días es que ha tenido más dificultad para entrenar con un equipo. Está entrenando solo. Vamos a ver cómo llega mañana y de cara a los próximos partidos. Es un jugador importante, un jugador de trayectoria. Un jugador que ha estado en la selección peruana. O sea que tiene muy buenos antecedentes. Si él está bien, no hay duda que rápidamente va a integrar el plantel de Alianza. Que aproveche la oportunidad, que tenga mucha suerte. Es un chico al que queremos mucho. Yo quiero muchísimo a todos los futbolistas que tuve la suerte de dirigir. Pero más allá de eso, él es el arquitecto de su futuro. Como le decíamos siempre.